A través de los tiempos, nosotros los seres humanos hemos llegado a consensos, acuerdos entre sociedades, entre nuestras civilizaciones. Estos acuerdos, estos consensos, están llegando a un punto álgido en donde no hay punto de encuentro y nos lleva a poder revisar y observar cómo hemos gestado esta realidad, desde qué impronta energética, desde qué intención. Para ello surgen proyectos cósmicos que contribuyen con darle punto de partida al equilibrio natural de nuestro entorno, de nuestro planeta. Hace millones y millones de años, nuestras civilizaciones humanas, conocidas como la polar, la hiperbórea, la lemuria, la atlántida, la actual sumeria que estamos experimentando y rumbo a la solar y próximamente la paradisiaca, hemos tejido conciencia entre todos los habitantes de este planeta, en las diferentes civilizaciones, en las diferentes épocas, y dejado pistas y tecnologías para poder recordar el propósito esencial y fundamental que nos congrega aquí a este planeta, que simplemente es llevar a la máxima expresión de la liviandad, de la armonía natural, del paraíso en la Tierra. Para ello nos dejamos pistas, nos dejamos tecnologías que hoy en día estamos recordando. Uno de ellos son los discos solares. Los discos solares emergen en la antigua civilización lemuriana, donde nuestros ancestros, a través de su alta tecnología en información emocional, nos dejan un legado en 12 más un discos primarios, básicos y elementales, instalándolos en el actual continente americano, denominado en ese entonces Amerishat. Este continente o espacio o encastre magnético sobre nuestro planeta, cumple el rol de poder activar y despertar estas memorias en todos los seres que habitan este planeta. Estos discos solares están distribuidos en toda América en 13 puntos importantes en nuestro planeta. Puntos estratégicos que se solicita activar para poder instalar el software planetario de todo el legado lemuriano. Desde allí iniciaremos próximamente el camino de las aguas internas a partir del 2026, luego de ese maravilloso reset planetario que todos nosotros ya somos parte. Cada disco solar cumple la función de activar una hebra de nuestro ADN. Y en cada hebra tenemos un propósito, un camino que transitar. Son 13 caminos para activar nuestra primera instancia del Kundalini planetario, que radica actualmente en Chile, en el desierto de Atacaba. Todos estamos invitados a poder recordar esta información que ya es nuestra. Los territorios actuales donde transitaremos los discos solares son El actual territorio de la Antártida El actual territorio de Argentina El actual territorio de Uruguay El actual territorio de Paraguay El actual territorio de Perú El actual territorio de Chile El actual territorio de Bolivia El actual territorio de Brasil El actual territorio de Venezuela el actual territorio de Colombia, el actual territorio de Estados Unidos, el actual territorio de Ecuador, el actual territorio de México, el actual territorio de Canadá, sumando 17 puntos estratégicos, de los cuales 13 son discos solares y el resto son discos etéricos que ha de activar para poder iniciar el camino de las aguas internas. Todos están invitados a recordar este camino. Nuestros ancestros lemurianos dejaron un grabado energético, una vivencia emocional de 700.000 años en tierra grabados en esos discos. El origen de los discos solares 50.000 años antes de la caída de la Atlántida, nuestra civilización hermana, emerge un proyecto llamado Kishpishka, que es liberar al humano de ese momento de la tiranía del conflicto interno del ego. Este proyecto surge y es aprobado con la necesidad de poder equilibrar y disminuir el impacto del reset planetario de ese entonces. Aramumuru, un felino de 21ª dimensión, en el espacio de la antimateria, esa conciencia gesta la tecnología del disco solar en el portal de Aramumuru. Es allí donde fractaliza tres tomos de los discos solares, que se dividen las vivencias de los lemurianos de sexta, de quinta y de octava y novena dimensión. El primer tomo representa a todas las vivencias de los lemurianos de quinta dimensión y su proceso ascensional emocional, que son 12 más un discos. El segundo tomo representa las vivencias de los lemurianos de sexta y séptima dimensión, que son 7 más un discos. Y el tercer tomo y último representa a las vivencias de los lemurianos de octava y novena dimensión, que son 4 más un discos. En todos estos tomos, esta información es el grabado del recorrido evolutivo y ascensional energético de nuestros abuelos y ancestros lemurianos. Grabado de cómo un ser humano pasa su proceso de ascensión de quinta, sexta, séptima, octava y novena dimensión. Entregándonos la biblioteca para poder transitar nuestro día galáctico, que inicia el 21 de diciembre del 2012 en esta nueva tierra y finaliza después de 17.500 años, cuando entramos en el periodo de noche galáctica. Toda esta información vamos a ir recordándola paulatinamente al ritmo de cada plan almico. Simplemente se cumple con la labor de poner sobre la mesa lo que se tiene hasta el momento de información. Estos discos solares, entonces, serán activados paulatinamente cada humano a su ritmo, dependiendo del proceso evolutivo que ha pactado. En tierra, existen muchos caminantes llaves solares que encarnaron con el propósito de simplemente caminar por el planeta llevando esta información. Este recorrido involucra 17 puntos, de los cuales 13 son discos y 4 son el amarre de los vórtices que nos conectan con nuestro siguiente estadio evolutivo que es Venus. Así es que estamos en este proceso, en esta fiesta de transmutación, de transformación energética, de transformación biológica, en donde iniciamos el camino de los discos solares. El camino que es de todos. Gracias, gracias, gracias.